En medio de la confesión, el Padre Pío decía cosas como estas. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal bajo el auxilio del Padre Pío. En medio de la confesión, tenemos aquí sacado del libro Padre Pío, The Wonder Worker y del libro A Celebration of Padre Pío, Pray, Have and Don't Worry. La celebración del Padre Pío habrá de esperar y no os preocupéis. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen estos textos. Es muy interesante porque en medio de la confesión el Padre Pío decía muchas cosas. Tenemos aquí un video de la confesión, varios. Ese es el primero de una serie de confesión que va a ir junto con esto. Y ustedes pueden buscar en el canal una lista de reproducción que es sobre la confesión. Se llama así, sobre la confesión. Y allí van a ver que el Padre Pío hizo más o menos 5 millones de confesiones, que se demoraba 3 minutos aproximadamente en la confesión, etcétera, etcétera. Muchas cosas bastante interesantes. Y vamos a ver otras que también son bastante interesantes. Y en el confesionario el Padre Pío decía cosas como estas. Entonces aquí vamos a ver varias expresiones que usaba el Padre Pío muy interesantes. Porque el alma del Padre Pío, que es un alma para uno deleitarse, simplemente es el alma de un hombre santo y por tanto un hombre equilibrado. Que sabe cuándo estar con una ira santa como también con la paciencia santa. Y vamos a verlo entonces con estas pequeñas frases que él decía en su confesión. Antes que nada les recuerdo que si ustedes le dan al link que está aquí abajo, se inscriben a la Santa Misa. Cuando ustedes se inscriben a la Santa Misa, lo único que se les va a pedir es que se suscriban al canal, que le den a la campanita y compartan este video. Y ustedes y todos los que reciban este video están gratuitamente en la Santa Misa del 23 de septiembre, donde se celebra el Padre Pío. Y eso de manera gratuita solamente por ese hecho de suscribirse, darle a la campanita y compartirlo. Misa de súplicas al Padre Pío por ustedes. Recuerden también que queremos llegar a un millón de hogares llevando esta estampa del Padre Pío que ustedes vieron al inicio de este video, que la pueden pedir al 328 12 05 25. Esta imagen ya está bendecida y gratuitamente llega a toda Colombia. No fuera de Colombia, solo dentro de Colombia. Y llega gracias a los hijos protegidos del Padre Pío, que son las personas que nos ayudan con sus donaciones y que no solamente nos están ayudando con sus donaciones para que este envío pueda ser gratuito. Y no solo este, sino todo lo que va a venir más adelante, sino que adicionalmente se hacen merecedoras de estar en todas las misas del año, en las misas especiales, en las vigilias que hacemos los que estamos aquí detrás de cámaras. Nosotros como jóvenes tenemos una vigilia de una hora y es una vigilia que se hace todos los días de la semana, de domingo a domingo, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y en ese horario hay una hora que dedicamos por ustedes. Entonces los hijos protegidos están allí en la vigilia de cada uno de nosotros en esas horas, en alguna de esas horas. Todo eso por agradecerles por todo lo que hacen por este canal y no solamente por este canal, sino las personas que reciben esta imagen del Padre Pío. Una imagen que, como alguien me decía al pedirla, desde Cartagena, una imagen milagrosa. Es verdad, es una imagen milagrosa, ya está bendita. Es una imagen milagrosa no porque tenga algo en especial en ella, en sus, digamos, sustancias, sino porque allí está el Padre Pío y él sí que verdaderamente es milagroso. Pero sobre todo el milagro está en la fe. Tu fe te ha salvado. Es lo que dice nuestro Señor. Bueno, entonces, ¿qué decía el Padre Pío en la confesión? Sabemos que el Padre Pío era de un temperamento bastante fuerte. Lo hemos visto ya en otros videos. Y en esta ocasión vamos a ver algunas frases. La primera. ¿Por qué le vendiste tu alma al demonio? Aquí el Padre Pío, digamos, no se refiere exactamente a venderle el alma al demonio directamente. Puede que sí, evidentemente. Sino que podríamos decir es la persona que se ha entregado al pecado, se ha dejado llevar y arrastrar por el pecado. Y el resultado final es que le vendió el alma al demonio. Entonces el Padre Pío se lo va diciendo como si nada. ¿Por qué le vendiste el alma al demonio? Es bastante curioso, pero también edificante el Padre Pío con esas palabras porque la claridad da verdad. Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue muy claro. Y al ser tan claro, casi lo iban a matar apedreándolo. Y bueno, al final fue crucificado por la verdad, por decir las cosas de una manera bastante clara. Y aunque él hablaba en parábolas y los apóstoles le preguntan por qué hablaba en parábolas, era parte de lo que él quería. Él quería que quien tuviese que entender las parábolas, las entendiese y a los sencillos, palabras sencillas. Tu fe te ha salvado, vete, no vuelvas a pecar. ¡Qué irresponsable! Entonces imagínese el Padre Pío porque él a veces subía la voz en el confesionario y de repente le decía a alguien ¡Qué irresponsable! Por algún pecado que había cometido. Así nomás porque el pecado tiene que ser reprendido. Estáis en el camino al infierno. Entonces la persona que peca va del camino al infierno y el Padre Pío se lo dice directamente. Yo me imagino también que muchas de estas frases es porque las personas iban por la novedad, por el Padre Pío, pero no estaban arrepentidas. O tenían un arrepentimiento muy sencillo, que no era suficiente para que el Padre Pío les diera la absolución. Entonces él les tenía que aclarar el pecado, qué gravedad tenía. En el mundo de hoy lamentablemente esa gravedad del pecado no se entiende. Es una cosa tristísima. Y el jueves anterior veíamos aquí en el video que realmente no se entiende esa gravedad del pecado. Porque el mundo es muy optimista. El pecado es una ofensa a Dios. Parece que ofender a Dios no es tan grave. Oh hombre imprudente, id primero y obedeced y obtened el arrepentimiento. Y después venid aquí. Entonces aquí el Padre Pío reprende a alguien diciéndole usted no se ha arrepentido. Vaya, búsquen el arrepentimiento, mire a ver cómo se va a arrepentir y viene para buscar ya la absolución. Cuando una persona no está verdaderamente arrepentida, acercarse a la confesión no tiene mucho sentido. Porque ¿qué es lo que pretende hacer allí? Si la confesión es, se necesita el arrepentimiento. Puede pedir un consejo, pero eso lo puede hacer fuera de la confesión. Aquí, digamos, aprovecho para decir ¿por qué las confesiones del Padre Pío duraban tan poco? Él era un hombre de pocas palabras, pero que encerraban un significado muy profundo. El jueves también lo vimos. Una sola frase nos dio para un video. Pero también es porque en la confesión nosotros no podemos alargarnos. Es decir, en la confesión lo que nosotros tenemos que hacer es casi que enumerar los mandamientos, enumerar los pecados que hemos cometido contra los mandamientos. Siempre que se peca mortalmente, se atenta contra el primer mandamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enumerar nuestros pecados. Cometí tal pecado tantas veces. Si hay algo que aumente la gravedad, entonces decirlo con tal gravedad o con tal, digamos, digamos, fuerza en la gravedad. Porque puede ser que una persona haya robado, pero haya robado mucho, pero también haya robado mucho a una persona mayor o una persona necesitada o haya sido rapiña. Es decir, un robo directo, como hacían los piratas o como en la calle cuando usted lo amenazan, que eso no es robo, sino rapiña. Bueno, podríamos extendernos en eso en otra ocasión, pero en ese caso, digamos, en la confesión nosotros vamos enumerando nuestros pecados y que no pase más allá de un minuto y medio, dos minutos para que verdaderamente el sacerdote, si él quiere alargarse, sea él el que se alargue, pero no nosotros, porque no es una dirección espiritual. Y el Padre Pío también en eso amonestaba bastante. Así que de una vez nosotros irlos sabiendo es mejor. Una persona le preguntó en la confesión sobre la existencia del infierno. Usted está confesándose y uno de los dogmas de la iglesia es que existe el infierno. Incluso hay personas, hasta sacerdotes y demás, que dicen que el infierno no existe o que sí existe, está vacío. Como si Judas no estuviese allí. O no solo Judas, sino un montón de otras almas que tristemente han caído en el infierno. Entonces, esa pregunta no venía al caso. Es decir, ¿por qué preguntar al Padre Pío una cosa así? Era más o menos una burla. Entonces, el Padre Pío entendió eso y le dice, el Padre Pío le respondió, lo creerás cuando estés allí. Y entonces, como es una burla, entonces, si usted va allí, pues lo va a tener que creer, ¿cierto? El infierno es un dogma de fe y solo como un dogma de fe ya debe ser creído sin preguntar nada más. Sin embargo, la iglesia no se explica por qué existe el infierno, en qué se basa la iglesia para decir que existe el infierno, etcétera, etcétera. Una cosa que es muy triste, que incluso un obispo de nuestra nación la dijo, un obispo principal, que él no propiamente parecía que no creía en los demonios, que parecía que los demonios eran más bien la encarnación del mal o de una fuerza malévola. Hay que decirlo, es un obispo, es un sucesor de los apóstoles. Realmente no le causan tristeza esas palabras, pero en todo caso no tiene razón. El demonio existe, los demonios existen, son seres, ángeles caídos, el Satanás es el demonio principal, es un serafín caído y el infierno existe y no está vacío, está lleno de ángeles y también de hombres. ¿Por qué? Sencillo, nuestro Señor lo dice cuando Él está hablando de las ovejas y las cabras, los que están a su derecha, a su izquierda, les dice a los de la izquierda, malditos, no los conozco, malditos, y das fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Es decir, el infierno era para el demonio y sus ángeles, pero hay hombres que son condenados y van allí. Un dogma de fe y nuestro Señor lo dice. Bueno, la cuestión no es hablar más del infierno, pero el Padre Pío le dice, ¿lo creerás cuando estés allí? Muchas veces la respuesta tiene que ser algo así, porque como el mundo de hoy es un mundo en el que todo lo que es fe parece que es burla, pues a veces es necesario que se responda también de esta manera. Y el Padre Pío nos va a indicar cómo hacer y nos va a indicar siempre cómo ser misericordiosos, amorosos, pero también justos y decididos a defender el bien. ¿Cómo? Teniendo esa imagen, inspirándonos en esa imagen. Gracias a los hijos protegidos del Padre Pío por ayudarnos a difundir esta devoción y llegar a un millón de hogares. Y esta imagen del Padre Pío, Santo Padre Pío, este hogar es vuestro, cuidad de él. Bueno, esta imagen pues es el Padre Pío, el que está allí, es su rostro y esa imagen de él es la imagen pues de un santo, un santo de la seriedad y también un santo que nos va a ayudar a combatir el error y hablar siempre como debemos hablar. Y bueno, que él en la confesión era bastante fuerte pues nosotros ser misericordiosos y fuertes también cuando haya que serlos. Terminamos aquí este video, no se olviden de pedir la bendición del Padre Pío. Al final del video siempre está la bendición del Padre Pío, pero ustedes la pueden pedir al darle me gusta, no es un me gusta Teo, es pedirle al Padre Pío esa bendición que nos da al final. Y así también el canal va creciendo y no se olviden también de comentar qué les gustaría saber. Hay muchas cosas que nos faltan saber del Padre Pío. Recuerden que la novena la iniciamos 14 de septiembre, que mañana es la fiesta de la natividad de Nuestra Señora y que el 12 es la fiesta del dulce nombre de María. Entonces el podcast de mañana va a ser un tema de Nuestra Señora bastante interesante. Terminamos pues. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, de la Filho, de la Espíritu Santo, de la Iglesia de Jesucristo